Hasta el momento, el sindicato de taxistas es el único que brinda el servicio de transporte en la isla. La empresa Uniper, por su parte, se mantiene a la espera del cambio en el color del semáforo y que la situación en Cozumel mejore, comentó Marco Antonio González, director de transporte público en el municipio. Ahorita estamos todavía en el semáforo en la ranja. Ellos presentan sus argumentos, primeramente porque es el caso de la contingencia, cuidando también a sus trabajadores y cuidando también a los usuarios, por un lado. Por otro lado, también el aspecto económico no solventa el servicio que se le da a los usuarios, es muy poca la demanda. Recalcó que se buscó la manera de aligerar la situación con la modificación en diferentes situaciones, incluso apoyando a este sector para que se mantuviera el servicio de transporte. Sin embargo, no fue posible que siguieran operando de la misma forma. Se buscó la manera de que no se afectara tanto a los usuarios como a las mismas empresas que son Uniper y taxistas las que ofrecen el servicio. Sí, se buscó modificar en cierto modo las rutas, el tiempo, se le dio mucha tolerancia, se hicieron recortes de rutas, se hicieron muchas modificaciones con la finalidad de poder permanezca el servicio. Sin embargo, eso no sucedió. No sucedió de una u otra forma en que se hicieron todos esos movimientos. El resultado al final era lo mismo, no había ganancias. Por último, recalcó que el regreso del servicio de transporte de la empresa Uniper es incierto. No existe fecha hasta el momento para el retorno a las colonias de la isla.